Gracias, un saludo afectuoso a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano que nos sigue a través de la Z101. Señores, el Partido Revolucionario Moderno está entrampado en un problemita que se creó en La Vega. Un funcionario que fue electo, alcalde de La Vega, con liderazgo extraordinario, creo que fue el más votado del país, el señor Kelvin Cruz, sin embargo, el Ejecutivo consideró que lo necesitaba en otra área y lo designó como Ministro de Deportes. En ese caso, quien debió sustituirlo, como establece la ley, fue la alcaldesa, pero la alcaldesa sorpresivamente también renunció. Entonces, la primera vez que se da este caso en la historia municipal de la República Dominicana, que dos incumbentes, porque la vicealcaldesa se escoge, o el vicealcalde, para que en caso de que falte, el incumbente, pues, ocupe su lugar. Pero ahora renunciaron los dos. Entonces, ahí está, de acuerdo a la ley, la 176, la ley de municipios, provisionalmente debe ocupar el cargo de alcalde, el secretario general del ayuntamiento, o uno que designe el consejo de regidores. En este caso, quien está ocupando ese cargo ahora mismo, en La Vega, es el secretario general. Pero eso es provisionalmente, mientras la sala provisionalmente también designa a un funcionario. Pero la sala no ha designado a nadie, lo ha dejado provisionalmente al secretario general ocupando la función. Ahora, está todavía por delante la escogencia de un incumbente en La Vega, porque esa provisionalidad no puede durar los cuatro años, de acuerdo a la ley. Pero entonces nos encontramos con el problema de que la ley 176-07, que es la ley de los municipios, es una ley del año 2007, como lo dice el número, anterior a la modificación o a la reforma constitucional que se hizo en el 2010. Entonces, esa ley establecía el mecanismo de sustitución del alcalde renunciante o faltante, o de un municipio nuevo que se creara, se hacía mediante el mecanismo del decreto del presidente de la república. Establecía la constitución del 1966, que fue la que estuvo vigente, hasta esa reforma del 2010. Pero entonces, la reforma del 2010, en abono a impulsar la autonomía municipal, eliminó de la facultad del presidente de la república emitir decretos para asignar alcaldes en caso de que estos falten o de que se cree un nuevo municipio. Lo eliminó. Entonces, la ley 176 habla de que debe sustituirse el alcalde faltante por una terna, ¿verdad? Por una terna que se... o por un decreto que haga el presidente de la república conforme a la constitución. Pero entonces, cuando usted va a la constitución actual, no habla de eso. No existe ese mecanismo. Entonces, estamos, indiscutiblemente, ante un vacío institucional. Un vacío institucional. ¿Cómo se solventa? ¿Cómo se pasa este mal paso en que se ha metido el municipio de La Vega, que es el quinto municipio de la República Dominicana? Hay que decirlo. Desde el punto de vista electoral, es un municipio grande e importante. Desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de la geografía nacional, es un municipio bastante importante. ¿Cómo se resuelve ese problema ahora? Bueno, hay varias alternativas. Algunos juristas han dicho que ante el vacío institucional, pues debería hacerse unas nuevas elecciones. Unas nuevas elecciones en La Vega, que la Junta debería preparar esas elecciones. Pero que no hay ningún estamento jurídico que diga que eso hay que hacerlo en ese caso, de ausencia de los incumbentes. En ningún lugar lo digo. Ahora, lo dice. Ahora, si todo se pone de acuerdo, puede ser un mecanismo a emplear. Pero me parece que es un mecanismo costoso y bastante engorroso, que a lo mejor debería buscarse otra salida, una otra salida institucional mejor. Otros dicen que debe ser el presidente que emite el decreto. El presidente ha dicho, bueno, yo no quiero emitir el decreto porque estoy haciendo una consulta legal con varios juristas para que me digan qué hacer en este caso. Porque si el presidente emite un decreto y no tiene un asidero jurídico que lo sustente, entonces eso podría ser derogado por el Tribunal Constitucional. Y todos sabemos ahora que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una institución que corrige entuertos. Que corrige entuertos y tiene agilidad para hacerlo. Entonces el presidente en ese aspecto ha manifestado cuidado para emitir ese decreto y está esperando la consulta. Ahora, mientras tanto, yo hurgando en este asunto, verdad, no soy abogado, pero uno siempre tiene la oportunidad, hoy en el mundo moderno, tiene siempre la oportunidad de investigar, aunque no sea abogado. Existe una ley, la ley 4108, del año 2008, que fue una ley que se dictó para establecer mecanismos de sustitución de las vicealcaldesas. ¿Por qué esa ley se emitió solo para las vicealcaldesas y los vicealcaldes también? Bueno, porque anteriormente al 2008, los dirigentes políticos de los municipios, para cumplir con la cuota femenina, verdad, que establecía la ley, entonces ponían a su esposa o ponían una amiga, una mujer, para que cuando fuera electa, entonces renunciara y ella ocupara la posición. Entonces el legislador dijo, bueno, la manera de nosotros frenar esto es establecer un mecanismo mediante el cual sean los partidos, después que renuncia una vicealcaldesa o un vicealcalde, o que falte, que sean los partidos los que envíen una terna al Consejo de Regidores y este entonces designa al vicealcalde. Bueno, pues ahí la Vega tiene una oportunidad de hacerlo, por lo menos con ciertos visos de institucionalidad. Es decir, el partido de la Vega, que el Partido Revolucionario Moderno de la Vega, puede someter una terna para sustituir la vicealcaldesa, no así el vicealcalde, porque no existe el mecanismo legal, pero sí la vicealcaldesa, de acuerdo a esta ley 4108. Entonces el Consejo de Regidores designa una vicealcaldesa, y esa vicealcaldesa hace acopio de lo que establece la ley 176, de que en ausencia del alcalde, entonces ella asume la posición. ¿Asumiría entonces la posición? Naturalmente, provisionalmente, pero por los cuatro años, pero con más legalidad y con más viso institucional, con mejor asidero, que hacerlo ahora mediante un decreto o hacerlo por la vía de mantener provisional, como hasta ahora se ha mantenido, al secretario general del Ayuntamiento de la Vega. De manera que ahí está ese mecanismo legal, la 4108, y pienso que de esa manera, pues salvamos también el asunto de que el presidente pueda ser desdecido por el Tribunal Constitucional si envite un decreto, y salvamos también la situación política interna que tiene el Partido Revolucionario Moderno en la Vega, porque resulta que ahora eso se ha tornado en una lucha de tendencias, y que vamos a poner este, porque este es el que responde a mí, porque yo aspiro a la presidencia en el 2028. No, que vamos a poner este. Y se vio en la reunión que hizo el PRM de su Comité Ejecutivo Nacional, ahí se produjo un impasse entre los diferentes intereses políticos. Entonces, para salvar esto y mantenernos en el campo institucional, esta salida de la Ley 4108, de sustituir mediante el Consejo de Regidores, a la vicealcaldesa renunciante, y que esta a su vez asuma, amparada en el mecanismo que establece la Ley 176, que asuma a la Alcaldía de la Vega, de esa manera, habremos resuelto un problema, un vacío institucional que sin duda existe, y también un problema político y municipal en uno de los más importantes municipios de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.